En la vida hay que aprender a hacer de todo. Quiero abrir nuevamente mi negocio, quiero ser consultora como mi mamá. En las universidades de nuestro país en los últimos años se ha iniciado a promover el emprendimiento en los jóvenes para que al finalizar su carrera creen su propio negocio. Emprendimiento es hacer algo diferente, en palabras sencillas, y el tema de emprendedor es la persona que hace ese algo diferente. Y realmente es importante que los emprendedores tengan esas competencias para lograr emprendimientos exitosos, entre ellos destacamos la temática de trabajo en equipo, comunicación, aprender a aprender, es una capacitación constante. El interés de las universidades por fomentar el espíritu emprendedor de sus estudiantes aumenta de manera directamente proporcional a los problemas de la tasa de desempleo, la carencia y la pauperización de la economía global. La Universidad Centroamericana es una de ellas, que apuesta a fomentar jóvenes emprendedores. Nuestra universidad, por lo que está apostando efectivamente es por el tema de que los estudiantes dentro de la universidad formen ciertas competencias que le permitan gestionar autoempleo en principio. Nosotros apostamos no solo a que nuestros estudiantes cuando salen de la universidad vayan y busquen trabajo, sino también que ellos los creen. Muchos jóvenes están cansados de salir de la universidad para terminar desempleados o con empleos mal pagados, donde no son felices y donde no pueden desarrollar su talento. En las universidades nos encontramos con distintas historias de jóvenes que están promoviendo su propio negocio como una forma de generar nuevos ingresos para costearse sus gastos académicos. Mi mamá es maestra, entonces a ella ahorita está como sustituta, por así decirlo, entonces a ella le pagan cada dos meses. Entonces, ¿de dónde digo yo voy a sacar para aquí, venir a la universidad y todo eso? Entonces, inicié vendiendo lo que son joyas, ropa, hice mi página en Facebook, salgo como joyería blue. Entonces, ahí pues con las chicas por medio de Facebook, Whatsapp, he tenido la oportunidad de vender. Cosas que, o sea, como adolescente a mí me gustan, que salir de compras con mis amigas, entonces para esto y como pasatiempo, yo creé mi propia pequeña tienda en internet que se llama Nolu Fashion. Esto de los nacatamales, mi negocio empieza cuando yo vine a la universidad, pero aparte de eso, un negocio de tradición también, porque mi abuelita y mi familia se supone que tenemos más de 140 años de vender nacatamales. Entonces, con mi abuelita, está bien señora, ya no puede hacerlo. Pues seguía yo pues en la familia, el nieto más chiquito. Y pues aprendí y los realicé y ganaba, pues a mí me gustaba estar viendo que tenía dinero. Entonces, cuando vine a la universidad, yo un día no tenía reales y yo digo, hazla, ¿cómo hago? Y me acuerdo que me habían quedado unos nacatamales y yo decidí traerlos. Y mi mejor amiga se puso a venderlos y yo dije, pues me gusta porque me queda bastante dinero y todos los chavalos me encargaban. Comencé de curiosa y comencé con una cámara que me mandó mi papá, me acuerdo, y estaba viejita y no grababa. Y con un lente que es el básico, que es un 18-55. Entonces me dije, ok, todo el mundo comenzó a ver mi foto y qué lindas las fotos que tomaba Rosa. Y yo la hacía súper gratis, así como que la regalaba. Después luego miré que la gente le comenzó a gustar y me comenzó a decir, Rosa, hacerme una sesión de foto, ok, y cuánto me puedes cobrar. Es importante que el joven universitario se dé cuenta que hay una alta tasa de desempleo, estaríamos hablando entre la población joven, entre el 38 al 40%. Entonces es importante que ellos miren el emprendimiento como una alternativa para la empleabilidad. Sin duda, el emprender les va a generar a ellos confianza de que lo que aprendieron en su vida, sobre todo la universitaria, la pueden poner en práctica. Tal vez les va a costar, van a tener que ser todólogos. Es decir, van a ser los gerentes, van a ser los de producción, van a ser los de comercialización, pero si ellos se lo proponen, van a ir creciendo y van a irse organizando. Inicié con 2000 Córdobas. Mi mamá me acaba de dar 2000 Córdobas y recuerdo que los agarré y me fui al Oriental y empecé a comprar cositas y hasta aprendí a regatear para sacar lo mío y entonces así fue que yo inicié. Yo me acuerdo que la primera vez que hice en Alcatamales hice como 50 y ahora pues estoy haciendo hasta 150 en Alcatamales. ¿Y todos los vendés? Sí, y no hago más porque yo los viernes rendido de clase y hasta que yo los hago pues. Entonces no me da el tiempo. Tengo que acomodar toda mi semana para estudiar, hacer mis trabajos y llegar a hacer mis ventas. Nosotros promovemos mucho el emprendimiento desde la universidad, entonces sería un tanto contradictorio que no dejáramos a los estudiantes vender lo que ellos deseen o ofrecer servicios si así lo desean. Entonces, en ese sentido no se restringe. Lo que sí es que no se hace dentro del aula de clase. Aspiro a terminar mi carrera con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi madre, ser relacionista pública. Me encanta esa área de mi carrera y tener mi propia tienda. Me gustaría tener mi tienda en físico. No quiero estar en mi pueblo haciendo un Alcatamales. Quiero venir hasta Managua y poner mi negocio que para mí pues hacer cosas del cerdo es lo mejor pues porque para mí un arte es un don que Dios me dio porque no todo joven pues puede hacer estas cosas. Es importante que ellos sepan, ¿verdad? Los jóvenes en este caso, que ellos pueden tener todas las, tienen todas las capacidades y lo más importante es que pongan en práctica lo que saben hacer y que confíen en que van a lograrlo. Los jóvenes emprendedores, al asumir un riesgo, están asumiendo un reto importante, pero que sepan de que ese reto, si es un sueño, hay que perseguirlo hasta alcanzarlo. Yo creo que un joven, lo mejor que tiene es la mente, la mente, cuando sos joven tienes la mente fresca, la verdad. Yo creo que toda empresa busca una mente fresca, busca una mente juvenil, una mente innovadora, creativa. Yo creo que lo mejor que tiene que tener un joven también es el ser original. La Universidad Nacional de Ingeniería, a través de una donación de Holanda, tienen un fondo como capital semilla para estos jóvenes que quieren emprender. No está enfocado solamente a los estudiantes UNI, sino a todos los estudiantes de todas nuestras universidades institucionales, de todo Nicaragua y estudiantes que quieran concretizar estas ideas de negocio, se les brinda un capital semilla de mil a cinco mil dólares, de tal forma que ellos puedan dar sus primeros pasos para crear este negocio y además generar empleos que en Nicaragua lo necesitamos mucho. La idea de que el espíritu empresarial es algo que puede enseñar y aprender en una universidad no es nueva. Desde hace 60 años, aunque con una expansión exponencial de universidades que lo intentan y alumnos que participan, funciona igual. Se muestran los fundamentos para crear una empresa primero en un aula, luego se ejercita observando el mundo real de los negocios con estudios de casos, y finalmente se estimula para que se aprenda a emprender en la práctica.